Pues acaba o está terminando la semana internacional en la que se lucha contra lo que ustedes llaman acoso callejero y como no los espacios de igualdad del Ayuntamiento de Madrid están impartiendo talleres, charlas, etc. Una primera cosa, usted ha dicho que su intención es luchar contra la violencia especialmente la que sufren las mujeres. ¿Por qué especialmente la que sufren las mujeres? Es menos importante la que sufren otras personas. Y para aclararnos yo creo que tenemos que explicar el concepto de acoso callejero. El acoso callejero es un término feminista que habla de expresiones, proposiciones que sufre o que puede sufrir una mujer en la calle. También hay casos que lo quiero decir. Puede haber casos en ese acoso de persecuciones que eso obviamente tiene que estar penalizado. Pero básicamente cuando hablamos de acoso callejero nos estamos refiriendo o se están refiriendo a expresiones, etc., como piropos. Esto se ha tipificado como delito y cuando ha cobrado importancia ha sido a partir de la ley de libertad sexual en que se han unificado los tipos de abuso y agresión y ahora todo es agresión sexual. Por eso se pone a la misma altura un piropo y una violación, aunque tengan una pena distinta. Por lo tanto, decir un piropo es violencia sexual. Quiero pedir perdón en su nombre, no en el mío porque mi grupo votó en contra de esa ley, pero a mí me gustaría pedir perdón a todas las mujeres violadas por la banalización que supone hablar de piropos y de acoso callejero como si fuera violencia poniendo a la misma altura que el drama que han sufrido ellas. Y el problema aquí es el concepto de violencia, que ya lo he explicado varias veces y lo haré otras mil, porque para ustedes violencia es todo lo que ofenda a uno de sus colectivos protegidos, en este caso a las mujeres. Esto, en primer lugar, creo que es un insulto para las mujeres porque es paternalista, es condescendiente, nos trata como a seres de cristal y, además, es una muestra más de ingeniería social, porque lo que pretenden, hablando de acoso callejero, es crear un clima de que la calle es un lugar peligroso para las mujeres, porque hay unos seres terribles que son los hombres que igual en algún momento te dicen guapa. Dios mío, qué horror. Esta paranoia contra los hombres, esta infantilización de la mujer, esta banalización de la violencia, es lo que ustedes, señores del Partido Popular, están esparciendo y contando en los espacios de igualdad.